hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos a mi canal les saluda la maestra analí palomino el día de hoy vamos a continuar trabajando con la experiencia número 4 reconocemos nuestras diferencias para promover una convivencia armoniosa entre todas y todos chicos estamos trabajando en tutoría estas tres semanas la actividad o la experiencia de aprendizaje también todas las personas somos iguales de importante la actividad para hoy será cuando nos respetamos somos mejores tenga la mano tus materiales para realizar esta actividad recuerda suscribirte a mi canal si aún no lo has hecho darle a la campanita y regalarme un me gusta muy bien vamos a empezar entonces todas las personas somos iguales de importante es la experiencia de aprendizaje del tutoría ya bienvenidos y bienvenida y bienvenidos a tu espacio de tutoría en esta experiencia aprenderás que todas las personas merecemos un buen trato debiendo relacionarnos con igualdad y respeto a nuestras diferencias para ello desarrollarás las siguientes actividades actividad 1 que estamos trabajando hoy cuando nos respetamos somos mejores la actividad 2 y que vamos a trabajar la siguiente semana si a la diversidad no a la discriminación y por último la actividad 3 que vamos a trabajar en la tercera semana nos tratamos con igualdad antes de continuar te brindamos algunas recomendaciones que debes de seguir desarrolla las actividades de la manera más creativa que se te ocurra eres libre de expresarte como prefieras puedes utilizar materiales de reuso así como contribuirás con el cuidado del medio ambiente usa los recursos tecnológicos que poseas como por ejemplo celulares tabletas computadoras y otros para desarrollar tus actividades no necesitas imprimir la actividad vamos entonces a continuar propósito de la actividad a qué vas a hacer vas a comprender que todas las personas merecemos recibir un buen trato y sabrás también que tenemos los mismos derechos ahora a comenzar en esta actividad comprenderás qué importante es tratar bien a las personas y reconocerás que todas y todos tenemos los mismos derechos conozcamos la historia de chatú y fernanda la amistad de chatú y fernanda chatú recuerda como ella y fernanda se hicieron amigas cuando llegó fernanda me llamó la atención ver que caminaba muy despacio y que no hablaba con nadie al inicio no sabía cómo acercarme hasta que un día me animé y la saludé amablemente fernanda me contó que le encanta el ajedrez y los concursos de matemática y también que tenía baja visión eso me sorprendió porque no imaginaba cómo podía jugar ajedrez ese día la escuché atentamente y me contó la forma como lo hace conversamos tanto que aprendí mucho de ella fue un día muy bonito y nos despedimos con un abrazo qué bonita historia de chatú y fernanda no son amigas como aquí ustedes pueden ver en la imagen qué te pareció la amistad de chatú y fernanda a partir de lo que has conocido sobre cómo era su amistad en las siguientes frases señala con tu dedo las acciones y conductas de buen trato que ellas practicaban también identifica que otras acciones ayudaron a que su amistad sea más duradera duradera muy bien entonces vamos a ver aquí nos dice que es salud amablemente escucha atentamente llama a todos por su nombre no devuelve el saludo se relaciona con confianza ignora cuando le habla la escucha y luego se olvida dice gracias y pide por favor pone apodos burlándose de su aspecto físico que nos dice que tenemos que hacer de estas palabras que están aquí o de estas frases tenemos que señalar acciones y conductas de buen trato ya que se practican que ellas tanto chatú y fernanda practica también vas a identificar acciones que ayudaron a la amistad ya que sea más dura duradera en este caso vamos a ver cuáles de ellas podrían ser saluda amablemente claro que sí no se acercó dice para saludar a fernanda amablemente muy bien entonces otro más escucha atentamente claro cuando le narró la historia llama a todos por su nombre claro que sí esto es una acción no es una acción que se debe de realizar para promover el respeto y el trato el buen trato no seguimos no devuelve el saludo no no este es una mala conducta una mala acción si te saludan saludas se relaciona con confianza claro que sí en una amistad la relación tiene que ser en confianza ignora cuando le hablan una actitud muy fea no siempre hay que escuchar atentamente cuando te están hablando si no sería una falta de respeto luego la escucha y luego se olvida tampoco no eso no está bien siempre hay que escuchar atentamente y luego recordar lo que te dijeron no para que puedas tener un diálogo si no no vas a poder conversar dice gracias y pide por favor esta es una una acción muy adecuada para tratar bien a las demás personas no si te hacen un favor gracias decir gracias es bastante chicos no refleja que tú eres un niño muy buen con una muy buena educación no que te educaron bien en casa y si pides por favor de la misma manera que tienes una gran educación que te brindaron en casa pone apogos y burlándose de su aspecto físico no este no no es una acción muy grotesca muy fea muy mala solamente para personas que de repente no tienen ni educación no tienen estudios no no le han educado correctamente en casa entonces no lo dejamos así entonces las cuatro que hemos podido seleccionar o cinco serían salud amablemente escucha atentamente llama a todos por su nombre se relaciona con confianza y dice gracias y pide por favor ahora tú también puedes agregar a estas frases otras más no que muestren el respeto hacia los demás y el buen trato ya cuando recibes y das buen trato te sientes muy bien te genera confianza y te sientes acogida y acogido ahora te invitamos a conocer la historia de chatú y su hermana estrella a ver me olvidé de darle de comer a mi perrito chatú te olvidaste de darle de comer al perrito ahora está mordiendo todo la abuela se va a molestar por tu culpa estrella no me gusta cómo me hablas alzando la voz y que me culpes un error lo puede cometer cualquiera chatú disculpame me dejé llevar por la cólera te prometo que no volveré a hablarte así está bien estrella te disculpo porque tú eres muy importante para mí y siempre me tratas con respeto y se disculparon uy qué bien qué alegría reflexiona contestando a estas tres preguntas cómo afectó a chatú la manera en que estrella le habló se habrá sentido ofendida claro no se molestó un poquito chatú también porque la gritó su hermano entonces se sintió ofendida y pensó que no debía ser tratada así porque un error lo comete cualquiera muy bien segunda pregunta qué opinas de la forma en que chatú le dijo a estrella que no le hable de esa manera qué opinas tú responde con tus propias palabras yo creo que primero debió reconocer su error no y disculparse me equivoqué no le di de comer al perrito pero también te hago hincapié que no debes de tratarme así no de otra manera luego estuvo bien que le pidiera a su hermana que no la trate así que hubieras hecho tú si fuera chatú a ver qué hubieras hecho tú de repente vas y le pegas de estrella no hoy no eso no se hace entonces qué es lo que podrías haber hecho tú yo primero me hubiera disculpado por el error que cometí y luego con calma le hubiera pedido que no me grite porque todos merecemos respeto no es una forma ahora tú vas a escribir aquí qué es lo que hubieras hecho no qué es lo que hubieras hecho tú ahora sí chicos estas respuestas son sólo ejemplos ahora eres tú el que tiene que contestar con tus propias palabras todas las personas merecemos buen trato y que nos hablen con respeto sin gritar ni ofender eso nos dice chat y tú cómo brindas el buen trato a las personas a ver ponte a pensar cómo tú sabes que estás realizando una buena acción o un buen trato hacia las demás personas a ver hablándoles con respeto no insultándoles ni ponerles apodos no burlándome de su forma de hablar de caminar de actuar de sentir de de sus gustos no no se puede entonces porque si tú haces esto ya estás faltando al respeto no y también no estás dando un buen trato a la persona bueno ese es un ejemplo tú qué piensas o qué opinión tienes acerca de esta pregunta cómo brindas el buen trato a las personas ahora puedes escribir dibujar y grabar o si no solamente grabar un audio dibujar o también escribir un texto ya como prefieras para expresar tus respuestas sabías que el código de los niños y adolescentes señala que merecemos recibir un buen trato si sufres de maltrato busca apoyo en una persona de confianza según nuestras leyes recuerda que niñas niños y adolescentes pueden denunciar hechos de violencia ante las autoridades policiales y la fiscalía a ver chicos este es un buen consejo para seguirlo si ustedes han identificado que no tienen un buen trato en su familia en el lugar donde están viviendo ustedes pueden denunciar este hecho a las policías y a la fiscalía ahora me dicen mí pero cómo voy a ir yo hasta la comisaría no tú puedes hablar con tu profesora con tu profesor no sobre este problema si no estás recibiendo un buen trato si tú piensas que está siendo maltratada en tu casa no si te están golpeando si te están ofendiendo entonces puedes hablar y contarle a la profesora a tu tutor al director de la institución y una vez que hayas conversado con ellos pedirle que es lo que tú deseas y luego ellos se encargarán de avisar a la policía y a la fiscalía para que te traten con respeto cuando termines su trabajo puedes compartirlo con tu familia que trabajo este trabajo que está aquí ya escribir cómo brindas un buen trato a las personas para recordar todas las personas merecemos recibir y dar un buen trato es importante que sepas que tienes derechos y que esto significa poner en práctica en nuestra vida diaria valores y actitudes de respeto tanto la familia como la sociedad deben conocer proteger y velar para que se cumpla así como informar y actuar cuando sucede lo contrario por eso chicos ustedes tienen la ley a su favor porque ustedes están protegidos ya respeto no es solamente hablar de usted a las personas mayores ya es consideración y buen trato hacia los demás tanto hacia los mayores como a los menores y a tus pares no a iguales a ti entonces hablar con respeto hablar sin ofender no sin ofender a nadie ahora comparte en familia te invito a que propongas a tu familia un juego que se llama ritmo palmas el juego consiste en mencionar las frases de buen trato que has reconocido el día de hoy y otras que cada uno deberá decir cuando le llegue su turno por ejemplo la familia de miguel en pisco juega así a ver vamos a ver cuál es este juego miren chicos ustedes van a hacer esto y van a proponerle a su familia para que lo hagan ya todos se van a colocar en un círculo y repiten ritmo y después aplauden dos veces por ejemplo ritmo digo usted frases de buen trato empezando por mamá y ahora mamá va a mencionar una frase que sea de buen trato hacia los demás por ejemplo muchas gracias y continuamos después de que mamá dice su frase nuevamente repetimos ritmo digo usted frases de buen trato continuando con papá y papá ahora le toca mencionar frases que sea de respeto no frases de buen trato hacia los demás y así van a continuar luego con los hermanos con la abuelita con el tío con todos los que viven en casa ya el juego termina con la siguiente frase una vez que todos ya han dado su frase van a seguir ritmo haga usted que todos se abracen y todos se abrazan a la vez y termina el juego ya chicos muy bien prácticalo antes de realizarlo en tu familia antes de que antes de que les digas a tu familia les vas a enseñar tú cómo es el juego ya cómo es cómo lo van a hacer y entonces empiezan a jugar esperamos que les guste a todos y lo puedan realizar con mucha alegría en casa ahora sí reflexión a través de estas preguntas porque debemos de tratar bien a las personas porque las personas tienen los mismos derechos cómo crees que se debe promover el buen trato entre todos ahora sí chicos y chicas ustedes van a contestar a estas preguntas reflexionando conforme a lo que han venido aprendiendo durante esta semana y hoy también ya muy bien chicos continuamos llegamos a la parte final de esta actividad espero que les haya gustado y que me hayan entendido cómo realizar la actividad recuerden que no necesitan imprimir nada tienen que realizarlo con sus hojas de reuso en casa escriban la pregunta y respondan a esas preguntas y luego lo guardan en su portafolio y también lo pueden enviar a su docente recuerden buscarme en youtube como mi sanita pb suscribirte a mi canal para que puedas seguir recibiendo los vídeos y puedas realizar tus actividades dale la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo subo un vídeo a internet y regálame un me gusta si te ayude aunque sea un poquito con esta actividad bueno chicos me despido chao chao cuídense no se olviden compartir en sus redes sociales este vídeo para que sus demás compañeros puedan observar y trabajar correctamente chao chicos chao chau 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 ch